La idea es este sábado a partir de hora 16 en la peatonal de acá de General Güemes vamos a realizar el primer taller sobre el armado de barriletes. El objetivo final es trasladarnos el próximo domingo 28 que es la primera barrilete a nivel nacional que se va a llevar a cabo en el centro de convención en la ciudad de Salta. Digamos, esta actividad es previa a eso y los barriletes que aquí se hagan van a estar participando en ese lugar. Tal cual, sí, seguro. La gente que pueda acompañarnos y que pueda ir a Salta son bienvenidos. Obviamente el objetivo nuestro pasa de que el día 28 ya sea acá en el departamento en alguna cancha, en algún predio, se pueda remontar un barrilete azul en donde lo que estamos haciendo es reclamar que si la aplicación de la ley 27.043 que lo incluye a todos los pibes con autismo. ¿Qué es lo que tienen que llevar, lo que quieran participar, lo que quieran sumarse y apoyar en este caso? Sí, nosotros lo que le decimos es que se acerque con el papel cometa, peolín, pegamento, plasticola, cinta y bueno, también si tienen una caña que la lleven porque nosotros estamos buscando caña para llevar y colaborar con algunos elementos por ahí de algunos pibes que no puedan llevarlo. Así que bueno, pero si pueden llevar todos los elementos, bienvenido sea. O sea, ustedes le van a enseñar a hacer las cometas. Tal cual, nosotros esta vez fuimos convocados por la gente de familia TEA de Salta y ellos allá en Salta están realizando los talleres en distintas instituciones. Entonces ellos vienen justamente este sábado a Paragueme, así que ellos son los encargados de enseñarles de la confesión del barrilete. La idea es que se hagan sentir de alguna manera en pedido de que esta ley se apruebe. Tal cual, está reglamentada, sino lo que pasa es que no se la está aplicando. Entonces eso es lo que buscamos y mientras más seamos, mucho mejor. Por eso es que nos convocamos todos los que estamos dentro de lo que es TEA, en este caso nosotros como Fundación Pedacito de Cielo, familia TEA Salta, la gente de Asociación Asperger de Salta, también hay movida en Jujuy, estuvimos recibiendo videos de la confesión de cometa en Neuquén. O sea, hay una red porque al ser a nivel nacional nos vamos a convocar todos el día 28. Bueno, ¿qué dice esa ley que no se está aplicando? Lo que pasa es que hoy en día no están dando lo que es la cobertura, sobre todo lo que son las obras sociales. Mucho diagnóstico tardío, en los hospitales muchas veces no se está tratando, los pediatras por ahí, si bien ellos lo detectan, está bien, pero va un psicólogo y por ahí ellos son los que generalmente terminan determinando si el diagnóstico es o no autismo. Entonces vamos a reclamar todo eso, ¿sí? Bueno, entonces ya saben, recordamos el día y el lugar para que la gente se acerque. Las invitaciones para este sábado a partir de hora 16, acá en la peatonal de General Güemes, la invitación es libre para todos los pibes y bueno, también invitarlos para el día domingo 28 en el Centro de Convenciones de Salta. Así que bueno, esta actividad se está desarrollando en forma conjunta con la gente de la municipalidad, así que bueno, nuestro total agradecimiento a la Intendente, a toda su Secretaría, porque todos nos están dando una mano para que esto se lleve a cabo. Bueno.